Una vez más, gracias a la Dirce Tour Cusco, con su programa de turismo social, visitaremos la hermosa provincia de Espinar, con su majestuoso paisaje lleno de encantos naturales, lugares enigmáticos y misteriosos. Antes de continuar nuestro viaje, nos detenemos a apreciar una de las tantas maravillas que ofrece la región Cusco, el Parque Arqueológico de Rachi, conocido también como Templo de Huiracocha, es un conjunto arqueológico incaico que data del siglo XV, considerada como una de las obras de ingeniería más audaces llevadas a cabo por los incas. El área arqueológica es amplia y compleja, entre la que destaca en el Templo de Huiracocha, ubicado sobre una explanada y dividido en dos naves con gigantescas columnas y muros que llegan a tener una altura de 14 metros. Hacia la zona norte, con numerosas habitaciones grandes y pequeñas, la zona de graneros con depósitos de forma circular, con un número de alrededor de 200 colcas. También podemos apreciar los baños del inca, que están formados por una pequeña esplanada de cuyos muros en ángulo recto, brota agua pura y cristalina. Una pequeña parada para estirar las piernas y apreciar la espectacular laguna de Langi. Y después de casi cuatro horas de viaje, llegamos a la zona arqueológica de Canamarca. Este sitio arqueológico se encuentra a 236 kilómetros de la ciudad del Cusco y a 3.940 metros de altitud. Conjunto arqueológico pre-inca e inca conformado por recintos, plazas, pasajes, canchas, caminos, reservorios y canales. Edificaciones construidas con mampostería simple de piedra caliza y mortero de barro. Presenta recintos rectangulares y recintos de planta circular. La mayoría de estos últimos destinados al depósito de alimentos. En las jambas de los vanos y los paramentos internos de algunos de los recintos, se conserva el enlucido de barro cocido original. Todo esto demuestra la conformación de un poblado planificado urbanísticamente, con rasgos de influencia altiplánica. Todo el conjunto ocupa aproximadamente dos hectáreas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Y por supuesto no podíamos irnos a descansar sin antes ponernos a bailar y compartir con esta linda gente de Espiral. ¡Gracias! El puente de factura colonial está edificado sobre el río Apurímac, que discurre de norte a sur, formando un cañón angosto, donde se erigió el puente que tiene una luz de 15 metros de longitud y un ancho de 3 metros 70. Damas y caballeros, bienvenidos al cañón de Suicutambo, o también conocido como Tres Cañones. Aquí usted puede contemplar la majestuosa obra que le costó a la naturaleza miles de años. Se trata de un punto en el que confluyen las gargantas de tres ríos, Apurímac, Cayumani y Cerritambo, para unirse en el gran Apurímac. Este conjunto geológico está compuesto por montañas, en cuyas cimas se levantan formaciones rocosas de aspecto sobrenatural, las que adquieren diversas formas según las horas del día. La impresionante geografía que posee este lugar la convierte en un atractivo único para la práctica de diferentes deportes de aventura. Si se quiere observar los Tres Cañones desde lo alto, hay que subir a Takrachuyo, que es nuestro próximo destino. Takrachuyo, sitio arqueológico conocido también como María Fortaleza, ubicado dentro de la comunidad campesina de Chaupimayo, se emplaza entre dos afloramientos rocosos en medio de una quebrada, en la cima de los farallones de Tres Cañones, a 4.090 metros sobre el nivel del mar. De construcción arquitectónica pre-inca, fue un centro poblado anexo a Maucayacta. Aquí se encuentran dispersos restos de edificaciones circulares, chulpas y cistas. En la zona noroeste se encuentra una edificación de planta rectangular, en piedra labrada de estilo inca, la cual tiene puertas trapezoidales y ventanas que debieran corresponder al ingreso principal. Se le asigna la función administrativa del sector por tener una ubicación estratégica. En la zona noroeste se encuentra una ubicación estratégica. En la zona noroeste se encuentra una ubicación estratégica. Su belleza natural y paisajista es impresionante. Desde aquí se puede articular con el Colca, lo cual es una ventaja para generar flujos de turistas que lleguen desde este punto y pasen por Espinar para llegar a Machu Picchu. Para finalizar nuestro día, visitamos el Monumento Arqueológico Maocayacta, ubicado a orillas del río Apurima, a 3.360 metros sobre el nivel del mar. Maocayacta está dividido arqueológicamente en cinco sectores, la explanada de Plaza Pampa, la incomparable Yorak Torreyok, el elevado Pucara, la extraordinaria Pucaraquepa y el silencioso Acotambo. Geográficamente, hoy la zona es conocida como el Cañón Turístico de Alto Apurima. Las construcciones rectangulares debieron cumplir un rol importante en las ceremonias mágico-rituales, en memoria de sus ancestros, mientras que los recintos circulares corresponden a depósitos o viviendas. Hacia el lado oeste se encuentran unas chulpas de patrón arquitectónico Coya, tiene una altura de 35 metros, de fina arquitectura y de buen ensamblaje. Presenta una cúpula abovedada de medio punto. La provincia de Espinar, orgullosa de su gran diversidad cultural, así también de su área de conservación natural Tres Cañones de Suicutambo, con su gran diversidad ecológica, muestra la riqueza natural de la provincia. Al igual que otros sectores, deben ser conservados y protegidos, con ayuda de las autoridades y de los mismos pobladores. El enuo final del programa de la provincia de Espinar, orgullosa de su gran diversidad cultura, Gracias.